¿Cuánto ya quedó? De 11 Ahí está bueno, ahí está bueno Ya volvimos, démosle ¿Cuánto tiene de carga? Viene lo bueno, viene Lulo, viene Lulo Tiene 21 21 21 Sí No, no, está bien chivo de aquí Es que lo tengo cerca Está cerca, bien chivo, mira Si llegaste allá, tiraste con todo en la rampa Al otro lado, viste Sin miedo, ya me dijo Recuerde Recuerde Yo cuando me tire hasta voy a costar sin el aire Y le voy a hacer sin el aire Pongo en el agua Ni tiempo le va a dar Ni tiempo le damos Ni respirar Ay, yo sentí eso ¿Qué es lo que está comprando? No, 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 no no, no Ay, yo sentí promising Oh, qué linda ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, yo sentí eso acronym, yo los quiero perder Ya les voy a hacer Yo les voy a hacer Así es pero con el chelio un favor hicieron muchos niños pero ha llegado lejos pero lo bueno es que ella llegó bastante lejos es que hoy de los alados ha arruinado después del diablo que tiene que ver los machos aquí es que ya no sirve ni la coma le sirve nada campeón ha salido más campeón chugas ha salido por esta chelita no sirve no sirve eso no 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 ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos! ¡Tú puedes, diablo! Todavía es choc. Todavía es choc. ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡No está loco, viene! ¡Vamos, diablo! ¿Quién va? ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Date diablo! ¡Quedate diablo! ¡Quédate diablo! ¡Date diablo! ¡Ay por los zapatos, ven! ¡Mucho pesar! ¡Ahhh! ¡Vamos chicas! ¡Vamos papi! ¡Vamos papi! ¡Vamos! ¡Bravo, Chugar! ¿Está llegando más lejos? ¿Oye se está demostrando como es Mejíbar, Chugar? ¡Mejíbar en casa! ¡Papá, Franklin! ¡Papá, Franklin! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ce la llanta cayó sentada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya no te da chance de tirar no, es que no pego la cinturinilla me golpea ya me voy a levantar mira para que quede 3 peores yo voy a chugar y no lo tiran es que esto es es que campeón es que no habíamos empezado es que esto era show es que esto era show dale pues gordo 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 en mal momento vaya ahí va el sapo chugar ahí va el sapo vamos gordo allá lo esperan gordo allá lo quieren en bicicleta vamos gordo y así mover para acá porque mira el gordo allá va y la balizana se ve y que sabe lo que le toca todos hemos llegado hasta allá todos 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 se han pomado madre da la suelta si va un bruto pero es que chugar la suelto y nadie pensó que la tenía agarrada gordo 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 Esta caída va a estar épica, hermano. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Ponga la camisa. Vamos. ¡Aquí esta caída!